Buongiorno, 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 buongiorno. Durante el mediodía de este día miércoles 21 de marzo, llegó hasta el Hotel Marina del Sol de Calama el cantante italiano Franco Simone, donde habló sobre su presentación en el show aniversario de la ciudad, sobre sus canciones, su cercanía con este país. El cantante respondió una serie de preguntas, incluso una que le consultaba su opinión acerca del juicio entre Chile y Bolivia en el tribunal de La Haya. He visto solo títulos de diarios. Esta mañana también en la televisión he visto que se hablaba de un diputado que dice fui honesto porque reconoció que tiene razón o no sé. Pero sinceramente, porque ya es complicado hablar de mi país, muy complicado, de las cosas que conozco. Entonces, ponerme a hablar de cosas que no conozco bien, sin duda, en general, yo pienso que uno debe respetar la historia, los orígenes, porque nada es completamente nuevo. Todo lo que vivimos, todo lo que aprendemos, tiene siempre algo del pasado. Entonces, el pasado debe ser siempre presente para ser la guía para el futuro. Escucharán canciones. Por supuesto, no pueden faltar los éxitos. Entonces, tú siempre tú, respiro, mala droga, me tuperme, paisaje, río grande. Bueno, hay algunas novedades, algunas cosas raras que me gusta presentar. Me gusta, es una ocasión más para volver a Chile. Siempre una ocasión justa para volver a Chile, porque, como hemos dicho antes, se convirtió como en mi segunda patria. Franco Simónes será, sin duda, el plato fuerte de este show aniversario, que será animado por Francisco Saavedra y contará con la actuación de Fulano, Santa Feria y Noche de Brujas. Todo listo para la celebración.